¡Asesinos! 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 ¡Mito Raúl, da la cara! ¡Maldito asesino! ¡Maldito! Esta es la voz de decenas de ciudadanos reunidos a través de las redes sociales para detener el maltrato contra los animales. Aseguran que este se realiza sin reparos en la Universidad Privada Antenor Orrego. ...protestando contra el robo, la matanza de animales vivos que son utilizados en práctica de vivisección aquí en la Universidad Antenor Orrego. ¿Ustedes han podido comprobar esas prácticas efectivamente? Exactamente, tenemos el testimonio de nuestro amigo Edwin Camacho, dueño del perro Tyson, que fue robado, sacrificado y tenemos todas las pruebas. Él está presente acá, él es. La protesta fue bulliciosa frente a la puerta principal de la UPAO, con carteles y muchas historias que contar. Los manifestantes exigían ser atendidos por el rector, pues afirmaban tener pruebas de cómo captan animales para llevarlos a las facultades médicas y viviseccionarlos, con el fin de practicar con los cánees. Ellos necesitan a los veterinarios, pero no de esta forma, no así. ¿Las autoridades les han expresado algo a ustedes? No, para nada, para nada. Al contrario, se van. Han estado por acá y se han corrido. Eso es algo injusto. Muchos de nosotros hemos sido afectados con nuestras mascotas y para colmo uno se acerca a pedir el cuerpo y ni siquiera eso quieren entregar. Esto es un total abuso e injusticia que está haciendo esta universidad. A los estudiantes en protesta que pertenecían a diferentes colectivos sociales, se les unieron ciudadanos e incluso estudiantes que narraban anónimamente las formas de maltrato que terminaban con el sacrificio de los animales. Esta era la segunda manifestación por la misma razón, convocados a través del Facebook. Redes sociales utilizamos y nosotros siempre estamos unidos como un solo puño para salir en la defensa de cualquier maltrato, crueldad o tortura contra un animal. ¿Qué les ha dicho? No nos dicen absolutamente nada, se quedan en el más mudo de los silencios. Las protestas van a continuar hasta que el rector dialogue con los manifestantes, según estos lo aseguraron. No robos de animales.